¡Viene el centro! ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Largo Agustín Ebedia, como saludando a la bandera, vino el centro de la derecha descuidado, absolutamente solo, acaso uno de los más altos del conjunto Arachán en el área enemiga, metido con el parietal izquierdo, un certero cabezazo, que se colocó contra el palo derecho de Juan González, que fue un espectador de lujo, nada pudo hacer el arqueo, se inaugura el marcador, ocho minutos y medio del primer tiempo, por abajo se puede, poco, por arriba, en el segundo piso ganó el Arachán y está arriba 1 a 0. Notable el cabezazo de Heredia, el cerro central Arachán, con el parietal izquierdo, se levantó, ganó justo allí a la defensa de Sudamérica, que marcó muy mal, y desde el vestuario prácticamente antes de los 10 minutos, pelota quieta, buen cabezazo del zaguero central, y Cerro Largo comienza a ganar el partido en su casa 1 a 0. La 54, la radio del fútbol. Se lleva la pelota Mauche, engancha de la izquierda, el centro la jugó, a tres cuartas canchas para Bruno Jiménez, tira el arco, ¡Eta por el arquero Dio Camar, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡No, Sudamérica! Marcos Camar dentro para tomar el rebote, ante Bruno Jiménez, recibió libre, en tres cuartas canchas, rey calarco y sacudió la zurda, un balazo literalmente, que el arquero de Entancur pudo devolver, pero tan sorprendido no pudo sacarla de la zona más caliente del área, y ahí estaba el 9, como en la temporada pasada en el ascenso para los goles importantes, Marcos Camarda, a la hora de la desgracia le trae la fortuna al buzón 17, primer tiempo, ¡está en 1 a 1! El tiro notable de Bruno Jiménez, que reventó el horizontal del arquero de Cerro Largo, y después Camarda, que tiene que estar en las manos, perdón, del arquero de Cerro Largo, y después Camarda, que tiene que estar donde están los goleadores, como bien lo decía nuestro relator Leo Rodríguez, se rompe el molde, hace el gol, en primera división, luego de jugar en la divisional B, haber sido el goleador del equipo, Camarda, el gol, 1 a 1 el partido, un gran tiro de Jiménez, que no pudo contener el arquero, bien Camarda para ir a buscar esa pelota. Fútbol total en la 54, Lidre en audiencia comprobada. Viene el centro, atención la pelota en el área, golpe de cabeza, ¡y el gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo, Mauro Brasil! Apareció para conectar por el segundo palo, después del remate de Otormín para el área, peinaron la pelota, en el primer palo, en la puerta del área grande, para hacer más gráficos, y apareció por el segundo palo, el capitán de Cerro Largo, en la zona donde gana, lo hace Mauro Brasil, puede ser el gol, tres puntos de la noche, gana Cerro Largo, en su casa 2 a 1. Sí señor, el centro llegó una vez más, para lastimar de pelota quieta, al fondo de Sudamérica, que jugó muy mal toda la noche, así le concretaron el primer gol, le peinan la pelota en el primer palo, y queda Brasil solo, desde el piso, fíjense ustedes, entre tres hombres de Sudamérica, para pegarle con la pierna izquierda, con un arquero que no salió, que se quedó, lo paga carísimo Sudamérica, otra vez cerca al final del partido, tiene toda la pinta, como decía Leo, esto es gol, gana, tres puntos que Cerro Largo, seguramente va a abrochar, esta noche en su casa. La 54, la radio del fútbol.